Cormacarena adelanta desde el año 2010 la recuperación y manejo de la lapa en el departamento del Meta buscando la conservación de esta especie. Conocer los aspectos ecológicos, biológicos, comportamentales, de alimentación, nutrición, reproducción, manejo de la lapa. Una de las especies mayormente afectadas por el tema de tráfico ilegal, una carne que es supremamente apetecida en el mercado, que las personas quisieran tener a lapas como mascotas, entonces veamos como se nos estaba afectando la especie y sin conocerla. Según lo anterior, la Corporación Ambiental en un trabajo mancomunado con aliados estratégicos como la Corporación Llanera de Ornitología y la Naturaleza Coxala, Universidad de los Llanos, Programa de Profundización en Medicina Veterinaria de Fauna Silvestre y Productores Rurales han venido desarrollando estrategias que apuntan al cumplimiento del objetivo de la preservación de esta especie. El criadero que se presupuestó para la Universidad de los Llanos ya está totalmente terminado. Está listo para incluir un macho y cuatro hembras y hacerle todos los exámenes de laboratorio a estos individuos. Aquí tenemos los animales ya listos, están reseccionados de todos los tráficos que se han podido decomisar en el transcurso de este año y están listos para hacerle el traslado a la Universidad. Los avances desarrollados para la conservación de esta especie son la generación de conocimiento propiciando la investigación in situ y ex situ, procurando la reproducción y la consecuente conservación de esta especie afectada por el tráfico ilegal, transformación del hábitat y disminución de poblaciones silvestres, lo que puede conllevarla a su extinción. Gracias. Gracias. Gracias.